Música Yo para empezar Les voy a dar gracias Aquellos que de una forma u otra Se hacen parte Del sueño de un ministro Son dos semanas Esperate, esperate, esperate Aguantando las pichas Esperate, esperate ¿Qué? Ajá, MC Copia y Fonky Fonky Dile que lo único que sabemos es tal palo Dile que no oren ¿Qué es eso? Ya están orando Ey, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de que no oren? ¿Qué es otra cosa? Vamos allá, vamos allá Dale, dale, dale Fonky ¿Qué? 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 ¿Histo el cotillón? Ey, 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 ey Son manos diferentes Míralos Están en la iglesia acosándose Lo que quieren es que no quieran danzar Ellos están sueltos y yo suelto Ey, 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 ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Se tú, te voy a dar una oportunidad más Déjame llorar Y dale Ok No te voy a decepcionar Yo te prometo Te aseguro 10 copias en el culto el domingo O me borro el nombre Mira, alánate por ahí por abajo Se copió El muchacho no aprende, mano Puedo imaginarme Soñar con grabar Una canción Junto a ti Puedo imaginarme Lo que él grabará En su estudio Junto a mí Puedo imaginarme Cubierto de alfombras Con un gran monitor ¡Gracias!